La Puerta de América Siempre a redes Y las redes bien saben de marinería Antes de empezar les digo, hablábamos Hablábamos de bonanceros Siempre abiertos a los vientos de aguas nuevas De marineros capaces, audaces y tenaces Aunque a veces, y digo cierto Tan llenos de melancolía Antes de empezar, y con nuestra mirada Luego puesta al nordeste Allí donde el Guadalquivir se hace horizonte Nos quitábamos de esperanza Porque suenan siempre los donaides de campana Y las letras ilustradas y constantes Y siempre saben porque guardan su sabiduría Y saben también siempre a Betusta Universidad Aquella de los mareantes Y antes de empezar alguien dijo Más acá Mírense aquellos meandros del río Río abajo Puerto de las Orcadas Historias sobre la historia Valor sobre el valor El de aquella tierra De Trebujen Antes de empezar Por justicia también se dijo Uno de nosotros dijo Sítense a aquellos hacedores de la vinatería Tan Sanlúcar Tan Jerez Tan bien envinada Tan engalanada Y tan caballero andante O quizás navegante Navegantes entre las arcias Por los mares Y con sus mil bodegas Mareantes Y así Así estábamos casi dispuestos Abiertos a la luz Recogidos en nuestros pensamientos Alegres Y animosos Así que bien dispuestos Y compuestos Cuando alguien dijo Y perdónenme Que no lo detalle Un despiste quizás O simplemente eso Que no recuerdo Prosigo Ese alguien dijo Antes de empezar Antes de empezar Miremos Al suroeste Y aquel faro Y brindemos Por San Medina Y cantémosle a Chipiona Y aun así Sigamos Otro horizonte Otra playa Otro horizonte Y otra playa Cuando entonces Y siguiendo el portulano Alguien dijo Sí Aquella es La villa de Rota Tan encastillada Madre y vertiente A la mar encalada Dibujadora de estelas Encaramada Y embarcada También A esta historia Pero hay más Hay mucho más que contar Mucho más que contar Porque antes de empezar Alguien dijo Aquella nao que sale Que desde el puerto El de Santa María Se abre en navegación Trimando sus velas Otra vez Hacia la mar A la mar Y abriéndose camino Por entre la misma piel De la mar Antes de empezar Porque era una mañana De las de primavera Entre aquellas Nuestras almenas De bonanza Esa cofradía De los pescadores Tan a la verita De la mar Y se nos saltaban Las lágrimas Créanlo Sí Pero las lágrimas De felicidad Por estar aquí Por vivir aquí En esta Sanlúcar En esta Sanlúcar Que nos abraza En esta Sanlúcar Milenaria Que nos mece Que nos canta Que nos besa Quizás Desde Su amurallado Castillo Y de Gallardía Y yo entre tanto Escribía Y escribía Tomaba memoria Una pluma Buen papel Y transcribía Que así siguió Con solemnidad Aquella reunión Entre tan bien Traídos Y tan altos pareceres Y por última palabra Antes de empezar Alguien dijo Juan Sebastián Elcano Sí Juan Sebastián Elcano Un nombre O un hombre Nada más O mucho más Juan Sebastián Elcano Una idea Una aventura Una manera de navegar Una primera vuelta Al mundo Primus Circundedis De me Juan Sebastián Elcano Tan tú Con tanto Sobre tus espaldas Tanta España Tan enorme Y ahora Tan enseñador Con tanta escuela Siempre con tu línea De flotación verde Siempre tú Tan pabellón Y tan cruel Mascarón De esta nuestra Armada Española Y así Entre estos bienvenidos De Cires Hizo ser silencio No mucho Cierto Pero lo hubo Silencio Meditador Un silencio Componedor Menesteroso Un silencio Cautivo De sabidurías Y entonces Después Decidióse En culminar Nuestra clara vocación Los anuales Premios Capitán De Galeones Pero estos Los premiados Los premios Capitán De Galeones Desde el 2014 Será cosa De otro día Buenos días Sanlúcar Les habló Domínguez Lobato Eduard Buenos días Sanlúcar ¡Nos Antes de empezar, los de esta puerta de América, y allí donde los mares huelen siempre a redes, y las redes bien salen de marinería, antes de empezar les digo, hablábamos, hablábamos de bonanceros, siempre abiertos a los vientos de aguas nuevas, de marineros capaces, audaces y tenaces, aunque a veces, y digo cierto, tan llenos de melancolías. Antes de empezar, y con nuestra mirada luego puesta al nordeste, allí donde el Guadalquivir se hace horizonte, nos quitábamos de esperanza, porque suenan siempre los donaides de campana y las letras ilustradas y constantes, y siempre saben porque guardan su sabiduría, y saben también siempre a Betusta Universidad, aquella de los mareantes. Y antes de empezar, alguien dijo, más acá, mírense aquellos meandros del río, río abajo, puerto de las horcadas, historia sobre la historia, valor sobre el valor, el de aquella tierra de Trebujén. Antes de empezar, por justicia también se dijo, uno de nosotros dijo, sítense a aquellos hacedores de la vinatería, tan Sanlúcar, tan Jerez, también en Vinada, tan Engalanadas y tan Caballero Andante, o quizás Navegante, navegantes entre las arcias, por los mares, y con sus mil bodegas mareantes. Y así, así estábamos casi dispuestos, abiertos a la luz, recogidos en nuestros pensamientos, alegres, y animosos. Así que bien dispuestos. Y compuestos, cuando alguien dijo, y perdónenme que no lo detalle, un despiste quizás, o simplemente eso, que no recuerdo. Prosigo, ese alguien dijo, antes de empezar, antes de empezar, miremos al suroeste, y aquel faro, y brindemos por San Medina, y cantémosle a Chipiona, y aun así, sigamos, otro horizonte, otra playa. Otro horizonte y otra playa, cuando entonces, y siguiendo el portulano, alguien dijo, sí, aquella es, la villa de Rota, tan encastillada, madre y vertiente, a la mar encalada, dibujadora de estelas, encaramada, y embarcada, también, a esta historia. Pero hay más, hay mucho más que contar. Mucho más que contar, porque, antes de empezar, alguien dijo, aquella nao que sale, que desde el puerto, el de Santa María, se abre en navegación, trimando sus velas, otra vez, hacia la mar, a la mar, y abriéndose camino por entre la misma piel de la mar. Antes de empezar, porque era una mañana de las de primavera, entre aquellas nuestras almenas de bonanza, esa cofradía de los pescadores, tan alaberita de la mar, y se nos saltaban las lágrimas, créanlo, sí, pero las lágrimas de felicidad, por estar aquí, por vivir aquí, en esta Sanlúcar que nos abraza, en esta Sanlúcar milenaria que nos mece, que nos canta, que nos besa, quizás, desde su amurallado castillo, y de Gallardía. Y yo, entre tanto, escribía y escribía, tomaba memoria, una pluma, buen papel, y transcribía, que así siguió, con solemnidad, aquella reunión, entre tan bien traídos, y tan altos pareceres. Y por última palabra, antes de empezar, alguien dijo, Juan, Sebastián, Elcano. Sí, Juan Sebastián, Elcano, un nombre o un hombre. Nada más o mucho más. Juan, Sebastián, Elcano. Una idea, una aventura, una manera de navegar, una primera vuelta al mundo. Primus circunde diste me. Juan, Sebastián, Elcano. Tan tú, con tanto sobre tus espaldas, tanta España, tan enorme, y ahora, tan enseñador, con tanta escuela, siempre con tu línea de flotación verde, siempre tú, tan pabellón y tan cruel mascarón de esta nuestra armada española. Y así, entre estos bienvenidos de Cires, hizo ser silencio, no mucho, cierto, pero lo hubo, silencio, meditador, un silencio componedor, menesteroso, un silencio cautivo de sabidurías. Y entonces, después, decidió se inculminar nuestra clara vocación, los anuales premios Capitán de Galeones. Me espero estos, los premiados, los premios Capitán de Galeones del 2014. Será cosa de otro día. Buenos días, Sanlúcar. Les habló Domínguez Lobato Eduard. Buenos días, Sanlúcar.